Llega a Getafe Negro, el festival de novela policíaca de Madrid. Del 20 al 29 de octubre, no te pierdas una vuelta a los orígenes de la novela negra. Getafe Negro te invita a viajar por Estados Unidos, país invitado de esta edición, para descubrir aspectos inéditos de la literatura criminal. Entra en getafenegro.com y asómate al lado oscuro de la literatura. Del 20 al 29 de octubre, no te pierdas Getafe Negro, el festival de novela policíaca de Madrid. Getafe Negro, el festival de novela policíaca de Madrid.